Muchas gracias Cancún y todo México. Hoy, gracias a ustedes y su donativo, fue un éxito este gran Teletón aquí en Quintana Roo. Su corazón es muy valioso y sobre todo su aportación. Así que gracias a Turicún por ser un patrocinador oficial y sobre todo una empresa socialmente responsable. Mi nombre es Alan Vásquez, esperamos el próximo año aquí en Teletón.